Y hoy tenemos muchísimos invitados en latidos, por eso justo comenzamos con entrevistas vía Zoom. Nos comunicamos hasta Oruro. Ahí se está coordinando el sexto Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos entre Oruro y Guanuni. Precisamente para tener los detalles, nosotros tenemos a uno de sus coordinadores para saber qué es el festival, cómo se estará desarrollando y también las actividades que trae en este sexto encuentro. Pero precisamente saludo a Walter Salguero, que está vía Zoom con nosotros. ¿Cómo estás, Walter? Un gusto saludarte a esta hora desde Latidos. Un gusto estar contigo, Diane. Muchísimas gracias por la invitación. Y estamos cerrando en este momento uno de los eventos del festival. Muchas gracias. Efectivamente. Justo para saber qué estará ocurriendo en este sexto encuentro, un festival que también ha ido caminando por diferentes departamentos, pero que sin lugar a dudas es interesante la visión que tiene y el tema que trae. Cuéntanos los detalles de este sexto encuentro. Walter, por favor. Nuestro festival está dedicado a mostrar un cine reflexivo, un cine que llame también al diálogo. Hemos estado en esta oportunidad haciendo el festival en Guanuni y en Oruro. Y además de hacer una muestra de cine, estamos haciendo una propuesta diferente, no solamente de un evento cultural, sino contemplativo, sino que además lleve a través del cine a actividades humanitarias. Por ejemplo, hemos tenido dentro de la planificación para esta versión algunas campañas humanitarias, campañas con la ayuda de médicos que han estado atendiendo a la gente, a los niños. También tenemos conversatorios con expertos en cine y con otros invitados. Además, en esta versión tenemos un proyecto paralelo que se llama Laboratorio Audiovisual sobre Derechos Humanos. Y hemos integrado a los jóvenes que están en esta actividad a nuestros eventos. Han estado ellos de voluntarios participando con la gente, compartiendo con la gente, escuchando sus reflexiones. Y a partir de estas reflexiones queremos renovar nuevamente o hacer una nueva propuesta de cine. Estamos convencidos... Las campañas... Sí, adelante, adelante, Walter, disculpa. Las campañas que hemos realizado durante esta semana han servido de mucho para hacer ese énfasis, en lo que nosotros queremos y consideramos como un evento cultural. Buenísima la explicación que nos adelantaba, Walter. Generalmente, también el festival tiene temas específicos que tocan cada una de sus ediciones. En esta ocasión, ¿tenía alguna a la que se habían dirigido los temas, a las que se habían inclinado muchísimos más, la solicitud de materiales? Bueno, tenemos una selección oficial de todo el mundo. Tenemos cortometrajes especialmente de fuera de nuestro país y también nacionales. No tenemos algo específico porque nuestro festival se desarrolla en varias capitales de Bolivia, de Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Riberalta y Oruro. Y este año se ha desarrollado en Guanuni como primera vez. Además de eso, tenemos muestras en otros países. Pero cada capital tiene su propia identidad. Cada capital tiene sus propias problemáticas. Y mediante ese concepto estamos tratando de realizar nuestro evento. Estamos convencidos que si además es un evento importantísimo para visibilizar este tipo de materiales, de audiovisuales que generalmente no entran Walter en los circuitos de cines comerciales del mundo, pero que necesariamente hay que llevarlos hasta la población. ¿En esto radica principalmente la importancia del Festival Walter? Por supuesto. Mira, haciendo una reflexión con todo el equipo nacional, en un encuentro que hemos tenido previas a estas semanas de cine que son muy importantes, hemos decidido tratar de descentralizar un poco los eventos culturales y llevar un poco a las afueras de las ciudades. Y esa es la dinámica con la que estamos trabajando. En el caso de Oruro, hemos trabajado con Guanuni, por ejemplo, donde ha sido la inauguración. Hemos trabajado también con barrios periféricos como San Isidro, Guajara, Pinto, Pumas, Andinos. Y estamos tratando de rescatar escenarios que son en esas zonas y que no se usan para estos cines. Entonces, es fundamental, como tú dices, Diane, que nosotros llevemos este cine a otras personas y también darles voz a esas personas, porque la dinámica del festival es reflexionar y es que ellos opinen después de una película, por ejemplo. Y eso es muy importante para nosotros. Y además, seguramente, muy agradecido a todo el público que está hoy participando de este sexto encuentro de Cine sobre Derechos Humanos. Walter, ¿cuáles son las actividades que van restando de este evento? ¿Podemos adelantar algunas? ¿Podemos hacer las invitaciones? Sí. Bueno, mañana tenemos una nueva campaña de salud para niños con discapacidad. Vamos a mostrar una muestra de cine infantil. Y también el día viernes cerramos nuestro festival. En la tarde tenemos la proyección de Utama, una película de las más importantes en nuestro país. Y además, por la noche tenemos la participación de la conferencia magistral de Sergio Prudencio, que va a tocar el tema sobre la creación de atmósferas con el uso de la música boliviana. Todos hemos sido testigos de nuestro maestro, cómo ha desarrollado, por ejemplo, su trabajo en Utama. Y hemos seguido la música que sigue a Virginio en esa travesía que lleva al final. Y para mí ha sido muy inspirador y también para otros. Y estoy seguro que mañana la conferencia magistral, todos invitan... Perdón, el día viernes 13, la conferencia magistral de Sergio Prudencio en el Club Oruro va a ser una de las actividades más importantes también en la clausura de nuestro festival. Pues yo te adelanto, Walter, que el maestro Sergio Prudencio está en nuestro estudio. Vamos a estar conversando con él luego de una pausa, así que te invito también a que sigas acompañando latidos en esta emisión para hablar precisamente de esta conferencia magistral y de la importancia que tiene también la música para este tipo de cine, para este tipo de audiovisual. Te agradezco este contacto y, por supuesto, estaremos esperando otras noticias del encuentro... El sexto encuentro ya de cine dedicado a los derechos humanos que en esta ocasión tiene Oruro y Guanuni como se den. Muchísimas gracias, Walter. Que tengan un feliz fin de semana, lo que queda. Sabemos que van a estar trabajando y, por supuesto, que terminen hoy bien el día. Muchas gracias, Diane. Un placer. Adiós. Gracias.